a sólo ton el chico está monto me atlco bonan nocturn me acrmico en mi al lado me acrmico la länder del barco que fue estas en la bandaje la lópez de estas rupe o de los alamones con un métal en la nodulón dunn esta es la norma la Pico, ¿qué es lo que crees que no dolen la noche? La noche de la noche, mi bolas famosas que la gente crees que no dolen pongo, me dijo. No, pongo, pongo, es la mal buena en mi urbano, achejo, rinco, pongo. Es la mal buena, papo, lo que me dijo. Este es la madre, pongo, es la triple fama, la triple bon gusta en mi urbano, achejo, murta de la papo, lo que me dijo, me dijo. 2, 5. La loca en los restaurantes, el café, la frío, la frío, la fría, la fría, la fría, la fría, la fría, la fría, toda la fría, la fría, la fría, la fría y la fría. me ha dado que te digo yo recono me arruiné me estás tan confiado en mi abuelo que la mesa es doctor o el trato a checos y me gusta que mosa que unión de europa asio afrique azio que la otra vio dista impitas nunca de poco lo que está en mi abuelo a cheo dista con poluz rincas de la manja la la No es porque ustedes suscriban, si te gustan, ponen los links en la descripción de la descripción de mi canal. Mi nombre es Mustafi, no nani. Mis tres palichas que recontan nunca del pueblo de este mundo. Esta es la visita a mi urbo. Justo promozas mi culinero en este mundo. Que el ruso, que el chivo, que el loco, que el café, que el té, el chip de este mundo. Esa es la técnica y buena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.